con el simulador del SEACES para evaluar instituciones. Ahora tienen en sus manos el simulador también real, estos son con datos de una universidad, etc., etc., para evaluación de carrera. A ver, aquí algunas acotaciones. Uno es el mismo método que se empleó el modelo de decisión multicriterio. Pero ustedes van a ver que hay unas diferencias. Y las diferencias, para que ustedes vayan anotando, voy a poner aquí en pesos. Fíjense ahora los criterios que tiene. Profe, antes de seguir, una preguntita. Dígame. Son simuladores del CACES, del CACES, no del SEACES. ¿O este es del SEACES? ¿De qué es? Es que lo mismo es CACES que SEACES. Antes se llamaba SEACES. SeACES, ahora se llama. Día nuevo a la reforma que hubo en el 2019, se llama CACES, pero es la misma institución. Ah, ya. Gracias, profesor. CACES con doble A. No. No. SEACES con una sola A. Ya. SEACES con doble A. Ya. Gracias, profesor. Entonces, les estoy mostrando y les digo, vean, fíjense aquí cuáles son los criterios. Hay un criterio de pertinencia, hay uno de plan curricular, hay uno de la academia, ambiente institucional y estudiantes. Ahora, esto es a evaluar carreras. Y de carreras, ¿se acuerdan que habíamos visto que hay dos dimensiones? La una, ¿qué es? Era el entorno de aprendizaje, que es este, para evaluar eso. Y el otro, que era el examen, que eso no estamos tocando. Ya. Entonces, y aquí están los indicadores, una listita que han puesto de los pesos que tienen. Ya. Fíjense en ahora, me voy a ir a otras. Déjenme ver si me permiten. Ya. Se demora, pero sí permite. Ya. Y aquí, ¿se acuerdan lo que nosotros teníamos anteriormente en indicadores? Aquí tiene otra presentación totalmente diferente. Por un acaso, si quieren ustedes navegar, aquí está la parte de evidencia. A ver, les llamo la atención en algunas cosas. Ustedes después van a tener que hacer un párrafo comparativo entre los dos modelos, digamos. El institucional y el de carreras. Pero yo llamo la atención en algunas cosas que son obvias. Primero, la presentación es diferente. Y es diferente la presentación. Esto es de, esto no es hecho por el SEACES, por si acaso. Es el modelo del SEACES. Pero los consultores teníamos que hacer esto para que las instituciones puedan trabajar. Pero sí se dan cuenta ustedes que la presentación es diferente. ¿Por qué? Porque ahora este simulador tenían que utilizar las personas de cada una de las carreras que iban a ser evaluadas. Entonces ya se multiplicaba por cinco o por ocho. Y ya tenía que ser la presentación autodocumentada. Si es posible tener toda la documentación en pantalla. Porque la gente que iba a utilizar no era gente que, ningún especialista. Sino generalmente eran los coordinadores de carrera o coordinadores de posgrado los que tendrían que hacer. Entonces por eso es un poco diferente. Pero aquí están, ¿no es cierto? Aquí aparecen los criterios, aquí aparecen los subcriterios. Aquí están los indicadores y así sucesivamente. ¿Ya? En esta de aquí. Y la de indicadores, aquí se meten directamente los datos aquí. Por ejemplo, voy a hacer una prueba. Si ven que aquí está la información. Dice, por ejemplo, estado actual y prospectiva. Estándar, la oferta académica. Fíjense, está el estándar presente. ¿Ya? Si es altamente satisfactorio, aquí tengo que ponerle 1. Si es satisfactorio aquí 1. Si no es aquí o acá. Si ven, directamente. Voy a poner, y en vez de ponerle ahí, le voy a poner aquí 1. Y fíjense en cómo creció mi número. ¿Sí se dieron cuenta o no? Estaba, mira, ahorita es 66. Ahí está 61. Ahí está 61. Bueno, si tiene 0. Pero estaba con 0.7. Tenía 64.4. Y yo le alteré este valor. Porque ahorita está en qué? En satisfactorio. Si yo le pongo en altamente satisfactorio, le cambio este 1. Hago control X y le pongo acá este. Control V. Déjeme ver. Bueno, ahí me falló por esto. Control Z. A ver. Borro esto mejor. Y pongo acá el 1. ¿Y si ven cómo varían? Sí. Sube a 4.1. Perfecto. Voy acá. Voy a coger un cuantitativo. Uno solo. Déjeme ver. Uno. Por si acaso, aquí pueden haber fórmulas. No toquen. Solo lo que sean números. Y si tienen ya muchos errores, vuelven a cargar y no hay ningún problema. Déjeme uno que sean cuantitativos. Así que sea de comprensión fácil. Ya. Verá. Aquí, supóngase. Ya. Cojamos esta que está con amarilla, me parece bien. Voy a coger esta de aquí, la que estoy señalando. Verá. Dice calidad de la información. Es decir, aquí me piden que yo ingrese 50 variables. Aquí está, número total de variables 50. Y, por el otro lado, yo tengo que poner el número de variables de buena calidad. La verdad es que esto me pone, se hace, pero bueno. Pero yo al principio pongo un valor. Ya. Entonces, fíjese en que, ¿esto cuánto vale? 0,5. ¿Cuánto he sacado yo? 0,3. Utilidad salió 0,8. El cálculo es el 90%. Si yo divido 45 dividido para 50. ¿Sí o no? Esto hacía automáticamente en la máquina, ¿cierto? Ya. Pero yo supongamos que quiero sacar, en vez de tener aquí 0,3, 0,5. ¿Cuánto tendría que ponerle a este? 50. Le pongo 50, porque todo ha estado chévere. Para que saqueo. Ya. ¿Sí ven? Aquí. Me dio el 100%, utilidad 1, 0,5 sobre 0,1. Y cambió a 66.1. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo ustedes pueden ir cambiando? Sí. Ya. Siendo así, tienen que hacer el mismo ejercicio anterior. Pero ahora, tienen que subirle hasta 70 este valor. ¿En cada uno de...? No, en cada uno. Hasta que llegue esto a... El total. El total, yo tenía 64,4, creo, ¿no? Empecé. Sí, 64,4. Hasta 70. ¿Ya? Modifiquen. Así mismo en parejas. Yo quería decirle a eso, le iba a decir que, bueno, entre las dos compañeras, por ejemplo, en ese donde está 1, ahí tendría que estar justo ahorita, si está en la pantalla 1, en los indicadores, ahí está 1. Sí, pero aquí está, aquí está, aquí está, aquí sería, si pongo el 1 aquí, sería altamente satisfactorio. ¿Aquí qué está? Satisfactorio. Ese, debería cambiarle donde dice satisfactorio. Ese donde dice, aquí, lo que pasa es que voy a aumentar esto un poquito. Poco satisfactorio. Si ven, satisfactorio, este poco satisfactorio. Ahorita, ¿en qué está? En satisfactorio. Si yo le paso este 1 acá, ¿qué pasa? Va a aumentar. Si yo le pongo para acá, va a disminuir lógicamente. Pero en contras, veo que tiene, por ejemplo, dos numerales, como en el anterior, que tuvo que ponerle, había 45, 50. No, es que eso era, eso era cuantitativo. Ah, eso es en las cuantitativas. Pero para que la gente no se equivoque, le dicen, en lugar de ponerle 1, 07, 035, 0, póngale el 1 donde usted crea. Dice, altamente satisfactorio, de acuerdo al estándar, satisfactorio, poco o deficiente. Y ustedes este 1 le trasladan. Voy a hacer de nuevo. Borro este y le pongo aquí el 1. Pongo aquí 1. Y si ven, ya tengo 66. Arriba. ¿Sí? Voy a ponerle poco satisfactorio. Cuando es cuantitativo, solo escogemos una de las opciones, ¿cierto? Claro. ¿A dónde tenemos que llegar, profe? La H, la J, la L o la N. Porque en los cuantitativos está con fórmulas, ¿no es cierto? Claro. Ya. Profe, haga ahora otro ejemplo de las que tenía. A ver, la que estamos haciendo ahorita es... Cualitativos. Cualitativos. Ahora haga un cuantit. De nuevo haga un cuantit. Déjenme ver por aquí que tengo de cuantit, que valga la pena. Este, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, vea. Veamos si no tiene 4, 4, no puede hacer mucho. Donde dice profesores, por ejemplo, tiene los tres conceptos. Aquí vea, profesores. En este está bien. Verá, dice, total de profesores que han asistido a eventos, de actualización científica y total de profesores. Dile, ve que ha sacado 2, 1 sobre 2, 5. 2, 1 sobre 2, 5. Sí. Sí. Le voy a poner a este 58. Todos asistieron. ¿Sobre cuánto es todo lo que es cuantit y cuál? No, no, es que eso depende. Cada uno de los, ¿cómo es? De los indicadores. El total es sobre 100 puntos. Pero aquí está el peso de un indicador y lo que ha sacado. ¿Sí vieron que le subió o no? Sí. Regreso. Normalmente estaba así, 50 y aquí 58. En esta actualización científica. El indicador es total de profesores que han asistido a eventos de aplicación científica. ¿No es cierto? Con total de profesores que han impartido clases en la carrera. La división del uno para el otro. ¿No es cierto? Sí. El total de profesores que han impartido la carrera son 58. Y ellos solo han asistido 50. Por eso me dio 2.1 sobre 2.5. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, si yo quiero mejorar esto, ¿qué le pondría a este? 58. Y ahí me subió. Perfecto. Ese ejercicio hagan y lleguen a 70. Creo que una pregunta. Por ejemplo, en los profesores que dice, que estamos bajito, profesores...